¡Suscríbete al canal! Puedo confiar en usted. Me encargaré. El cabrón usaba fregata Industries como tapadera para distribuir armas de destrucción masiva. Voy a su sede europea. Las fuerzas francesas han localizado a Volk. El GIGN los sitúa tras las líneas enemigas, pero están inmovilizados. ¿Y quiere que los liberemos? Persiga al objetivo a discreción, pero capture vivo a Volk. ¡Atención! ¡Aquí Romeo 595! ¡Todos los civiles del OV están muertos! ¡Solicito unidades de descontaminación y evacuación médica! 595. Aquí Overlord Jefe. Negativo. Las fuerzas estadounidenses están ocupadas. Atienda a los civiles y diríjanse en dirección contraria al viento. La zona sigue contaminada por el ataque químico. No se quiten las máscaras. Track en posición y avanzando. Nos vemos en la zona de aterrizaje dentro de una hora. Suerte. Metal Zero. El GIGN está inmovilizado en el restaurante Baldor. Vayan enseguida o no podremos dar con Bacano. Recibido. Parece que 595 lo ha pasado mal. Es una unidad de novatos. Hoy nadie es novato. Vayan con cuidado. 01. Les informo de que el GIGN está sufriendo muchas bajas. Deben acudir cuanto antes al punto de reunión. Bien. Póngame con ellos. Aquí se abre. ¿Cuánto falta? Tres minutos. Defienda el perímetro. Ya casi estamos allí. ¡Dese prisa, por favor! ¡Vamos! ¡Por aquí, vamos! ¡Nos han visto! ¡Están en el edificio de enfrente! ¡A muerte! ¡Bajen las escaleras! ¡Cóbrame! ¡Bitch! Ventana, segundo piso. ¡Refinido! ¡Fran sub-sígame! ¡Vamos a la librería! ¡Vamos! ¡Iniste paso! ¡Tres! ¡Francós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado! ¡Compruebe la puerta! ¡El restaurante está al final de este callejón! ¡Sabre! ¡Aquí Sandman! ¡Nos acercamos a ustedes por el norte! ¡No habrán fuego! ¡Recibido! ¡Merd! ¡Menos mal que han llegado! ¡Hola! ¡Te puse! ¡SG y GN! ¡SG y GN! ¿Sólo quedan esos? ¡Sí! ¡Cómo se va! ¿Cuál es su situación? ¡Siete hombres en pie! ¿Dónde está Volk? Los rusos han lanzado el asalto químico desde una base en las catacumbas. Creemos que Volk aún sigue allí. Usted primero. Vamos a su seis. Overlord, aquí meta a 0-1. Hemos tomado el relevo y nos dirigimos hacia la ubicación del VIP. ¡Tenemos que cruzar ese patio! ¡Front! ¡Grinch! ¡Fuera la cobertura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡RPG en las escaleras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!